El cielo buscando a un amigo pasado Que ese macho sin aviso se lo llevó el destino Que cuantas eran las horas cuando él estaba a mi lado Y ahora se hacen eternas, su corazón se ha dormido No me digas por favor que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí Yo también recuerdo aquellos momentos que tan felices pasamos En los que tú me decías Ya juntos toda la vida Maldita sea la gracia Es muy injusta la vida Ahora solo me quedo yo Si no voy sin tus caritas Maldita sea la gracia Looks here for your favorite team, Matthew and Victoria Thank you